Bajacalifornianas y Bajacalifornianos, que vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Mariana Rodríguez del Toro! ¡Que viva Guadalupe Victoria! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva nuestras niñas y niños! ¡Viva nuestros adultos mayores! ¡Viva los hombres y mujeres de México! ¡Viva la justicia! ¡Viva la justicia! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva el bienestar! ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.